Bueno, primero, yo no soy emprendedor, se lo dice a él, o sea, yo no soy emprendedor porque yo no he arriesgado mi dinero en montar una empresa, solo he arriesgado mi prestigio, ¿vale? Pero lo hice con el dinero de otro. Un operador virtual, hace falta bastante dinero para hacerlo, probablemente seamos el operador que menos dinero ha gastado en lanzar, pero hace falta dinero y fue el dinero de otros, que no tuve yo el mérito de conseguir, sino que, fruto de una casualidad, pues me tocó estar ahí. Entonces he tenido la suerte de empezar desde hacer un proyecto que haciéndolo todo teóricamente, ahora os lo cuento, teóricamente mal, que seguro que es todo al revés, de como todos hemos aprendido que se hacen las cosas, pues al final ha salido hasta hoy más o menos bien. Seguimos siendo suficientemente pequeños para no causar problemas y seguimos siendo suficientemente grandes como para ser ya un operador que está en beneficios y no solo en beneficios, sino que este año vamos a facturar, yo creo, de 50 y si serán las cosas bien, 53 millones de euros más o menos y vamos a dar un beneficio de más de 7 millones de euros de todo esto, quitándole, que es lo que hemos hecho, quitándole las tonterías a todo, con todos los respetos para todos los que seguro que venís del marketing avanzado, ¿sabes? Quitándole un poco la tontería a todo. ¿Cómo hicimos PPFON? Yo venía de una teleco, pero nunca jamás en mi vida había trabajado en telefonía móvil. Nadie en PPFON, de los 12 empleados, somos los mismos 12 empleados de hace 5 años, ahora somos uno más porque hemos lanzado DSL con una persona en toda España, pero las mismas 12 personas, prácticamente las mismas 12 personas que éramos hace 5 años y ninguna de las 12 personas que está en PPFON viene de telefonía móvil. Jamás contrataríamos a nadie que viene de telefonía móvil, porque elegimos, al empezar desde cero, elegimos, dado que no íbamos a tener la experiencia, ni el dinero, ni los recursos de las empresas grandes con las que íbamos a competir, sí que íbamos a tener la posibilidad de equivocarnos haciendo cosas que la teoría no nos hubiera dejado hacer y siempre pensándola desde el punto de vista de personas normales, que es lo que somos todos. También fue un poquito la... Me voy a desordenar mucho porque yo soy muy desordenado hablando, pero luego lo intento... No sé qué hace con las manos. Luego lo intento... Es que si como estoy nervioso me va a parecer peor aún. Yo estoy como cojo el basado, luego lo chupo con él. Luego si me pusieras un cuenco igual lo... Entonces, ¿cómo empezó todo? Pues empezó en 2007. Yo venía a otra empresa, pero Globalia, que era la empresa que tenía PP Car, que era una marca muy conocida en ese momento, una marca de alquiler de coches low cost bastante conocida, decidió que se metía en el mundo de la telefonía móvil. Yo pasaba por ahí porque yo estaba dirigiendo una empresa irlandesa de vídeo por internet, de telefonía móvil, sigo sin tener mi puñetera idea, y en ese momento tenía un menos, y el dueño de Globalia me cogió y como yo, eso es tecnología de internet online, no sé cuánto, es tú ponerlo de la telefonía, porque la verdad es que venía de ONU, que yo llevaba la banda ancha, el negocio de banda ancha de ONU. Y entonces me tocó empezar a hacer un virtual. Era una cosa que tuve... Ahora os lo explico, porque todo lo que hemos hecho en PPFON, todo exactamente es todo un error de libro, un error de libro de cajón, que probablemente ahora mismo habría 200 gurús si hubiéramos fracasado habría 200 gurús explicando de cajón por qué tenía que haber fallado, porque todo lo hicimos al revés, pero como ha funcionado hay 200 gurús que están sin saber cómo cojones ha funcionado esto, porque yo tampoco lo sé cómo ha funcionado, pero el caso es que ha funcionado. ¿Cómo empezó? Pues se juntó un montón de... Parece todo planificado estratégicamente o calculado, pero supongo que como todos vosotros, los proyectos que os salen bien, decía John Lennon que la vida es lo que te ocurre mientras tú haces otros planes. Entonces, todos hacéis algo, tenéis unos principios de comportamiento, una forma de hacer los negocios, una forma de hacer las cosas y llega un momento en el que el azar y tu trabajo y un montón de suerte, que la suerte la tienes cuando trabajas un montón, resulta que te funciona. Al que funciona, todo el mundo se pone a analizar y a explicar por qué le ha funcionado, sobre todo porque ha tenido mucha suerte y por qué ha estado trabajando cuando ha llegado la suerte y al que ha fracasado, pues todo el mundo sabía que iba a fracasar. Esto era un proyecto, que era un proyecto de telefonía en una empresa, la más grande de turismo de España, que era Globalia, que no se quería gastar un duro en ello, que además desde el mundo de los viajes, todo eso de Pepe, los mundos de Pepe se veían un poco mal y entonces no le querían hacer mucho caso y la inmensa suerte es que no nos dieron dinero, pero sobre todo que no nos hicieron ni un puñetero caso. Entonces, nosotros éramos gente, bueno, yo en ese momento estaba solo, yo soy muy pesado, yo me voy de una farmacia y me han cobrado 5 céntimos de más y me vuelvo hasta que me den los 5 céntimos porque no entiendo que me cobran de más, pero si me voy y me han cobrado 10 euros de menos, me vuelvo a devolver los 10 euros. De hecho, esta semana que hemos estado navegando, antes de salir a navegar, fuimos a un portugués, cenamos en un portugués, pagamos con una tarjeta, hago un problema con una tarjeta, le enseñé a internet y me ha cobrado esto. O sea, no, es que no me sale, pues me lo ha cobrado, así que no, a los 6 días yo volví a comenzar mi internet y vi que el banco me había quitado de cargo. Me volví, lo primero que hice cuando me volví fue ir al restaurante y comportarme con él como yo esperaba ya que se comportara alguien conmigo que era devolverle dinero. Entonces, teníamos que lanzar un operador de móvil virtual, pues lo primero era negociar con los operadores. Al negociar con operadores, yo negocié solamente con dos de ellos porque el tercero, al no tener, nosotros no queríamos que los problemas técnicos se exportaran al cliente y solo negociamos con dos de ellos que eran los que yo creía que podían funcionar bien. Una inmensa ventaja que tenía es que como no tenía ni puñetería de telefonía móvil, el tío que negociaba conmigo, que ya había hecho una oferta, la mejor oferta del mundo, ¿sabes? Y digo, pues yo esa oferta no la entiendo. Entonces, me quitas como los, ¿sabes? Me quitas las fotos, me quitas los rapers, me quitas los ratios, me quitas todas las tablas esas y me haces algo así con dos cositas que yo la puedo entender que es mucho más barata que el tío se desesperó un poquito conmigo pero salió, salió porque al final a las malas dijeron, oye, pues lo, yo sí venía de telecomunicaciones, no sé nada de telefonía móvil pero de telecomunicaciones un poquito se sabía. Entonces, muchas cosas es muy difícil explicar cuando estás engañando a alguien. Total, que sacamos un buen acuerdo con Vodafone en este caso. Cogemos una consultora, la consultora que era Everis que nos ayudó porque lo íbamos a hacer de cero, todo desde cero. Lo normal en ese momento era contratar a una empresa gigantesca bélega o alemana que hay muchas por ahí que te pone un software carísimo que te cobra un montón de dinero al mes por cliente y todo y te metes ya unos costes y unas cosas gigantescas y lo lanzas. Nosotros decidimos hacerlo al revés. Entonces, cogemos una consultora y yo le pedí a la consultora, digo, como yo toda mi vida he odiado a los consultores con todos los respetos que seguro que habrá que un consultor el que está aquí es bueno pero todos los demás son diferentes. Entonces, lo que hice fue coge a los de Everis negociamos un precio bueno con Everis para hacer el... Y le dije, mira, yo sé que los currículos de la gente que tú tienes son todos cojonudos pero yo necesito estar una hora con cada una de las personas y me tienes que dar el derecho a vetar a las personas que vengan porque una vez vengan aquí ya no son consultores, el que defina el procedimiento, atención al cliente, va a ser el director de eso, el que haga lo de las portabilidades, va a ser técnicamente todo, cada uno va a tener el papel, yo voy a responder a sus decisiones pero vamos a funcionar ya como empresa, simplemente tengo que entrevistar uno a uno, no me quiero, no quiero ni ver el currículo, quiero entrevistar uno a uno y ver qué tipo, que seguro que Everis ya tiene a los mejores tíos del mundo, quiero entrevistar uno a uno y ver qué tipo de gente son y cómo podemos trabajar en equipo y seguimos siendo amigos todos, vino un pequeñito equipo de Everis, montamos el... cogimos un software de... porque no digamos pasta, entonces cogimos un software que talificaba locutorio, es un software de unos lanzaloteños que talificaba locutorio y el resto de... entonces software está hecho sobre software libre, todo código, o sea, el más de datos de código abierto, todo, todo, todo libre y lo cogimos, y dijimos a Everis, oye, en vez de coger la mega herramienta potente, vamos a convertir esto en un operador de... yo tengo otra pega y es que cambio de opinión todos los días, me paso con esto del... con esto del máster, entonces todos los días cambio de opinión, se lo avise a ellos, no pasa nada, si estás haciendo una cosa que te cuesta... también, luego te contaré lo del guío, es lo de... no tengo ego ni nadie que trabaje con nosotros puede tener ego, entonces la gente presume de que no, yo tengo todo planificado, ordenado, yo sé que dentro de cinco meses mi estrategia me dice que tengo que tener esto hecho, pero si cuando llevas tres meses te das cuenta que el mercado te está diciendo que lo que estás haciendo es erróneo, es mejor en ese momento no presumir de ser un tío muy estable, sino decir, joder, ¿qué me cuesta? Cambiarlo, cambiar las cosas cuesta solamente tiempo y dinero, entonces te sientas convencido que estás desarrollando con la persona que lo está haciendo y dices, oye, esto hay que hacerlo así, y claro, pues me has dicho que no se me va a pasar que era así, pero ahora te digo que es así, ¿cuánto tiempo es? ¿cuánto dinero es? y además no te enfades porque te lo voy a hacer 76 veces más en lo que queda de tiempo. Y de hecho, íbamos a lanzar un operador de prepago, empezamos a desarrollar todo para hacer un operador de prepago y un mes antes de lanzar el operador de prepago me di cuenta, en el fondo, el operador de prepago en España los virtuales están condenadillos a ser, pues o prepago del tráfico étnico, baratero, de uso de la tarjeta y la tiro y eso no nos valía, entonces decidimos que en ese momento era algo insólito convertirnos en operador de contrato, de contrato, o sea, que lo pasamos por banco a la factura y todo al mes, entonces, pues sí, se enteraba los deberis con el proyecto ya acabado a punto de lanzar y dije, tíos, ¿qué vamos a hacer de contrato? ¿cómo vamos a hacer de contrato? si lo tenemos todo, vamos a hacer de contrato, decime, ¿cuánto cargamos más y cuánta pasta? ¿cuesta más? la pasta no la voy a aceptar ni de coña, pero el tiempo sí que lo aceptó, entonces lo que teníamos lo que hicimos fue reconvertido y no mucho después salimos con el operador, al ser un operador, un operador con una marca que se llama Pepephone, Pepephone quiere decir que no te va a funcionar ni de coña, un macarra con los pelos ahí, ¿sabes? o sea, asusta, asusta, no vas a tener cobertura y en ese momento la gente pensaba que tenía, era todo anti, o sea, esa marca no se podía sacar un operador con esa marca y luego además salimos con el principio, desde el principio de hacer un operador de personas normales para personas, también os digo otra cosa, en Pepephone no existe equipo de marketing ni existe equipo comercial, nadie vende Pepephone, la gente incluso de atención al cliente los ponemos en la calle si alguien vende algo a algún cliente cuando está, cuando la única forma de que un tío de atención al cliente te venda algo es que seas una persona anciana o así, le digas, oye, es que no puedo conectar a la web, no se hace, entonces coge el tío y te lo vende y te lo contrata, si no lo tiene, no sabes el gusto que da cuando llamas a una persona y no te tiene que vender, no te tiene que vender nada. Entonces, salimos con un modelo pues de libro, la telecomunicación, para los que no lo conozcáis, os lo explico, el cliente es una especie como de ovejita, ¿vale? Esa oveja tiene un precio, ¿vale? Pues le cuesta 400, 500 euros, ahora cuesta un poquito menos, vamos, 400, 500 euros, es una oveja, entonces esa oveja lo que haces es que la metes en un corral, ¿vale? Que se llama ese corral, creo que se llama clausula de permanencia, ¿vale? Esto es analítica profunda de telecomunicaciones. La oveja está en ese corral destinada a cada mes pasar por una cosa que se llama factoría, ¿vale? Que es la que los prime, que es el sistema de facturación. La oveja no se queja, porque una vez que está dentro del corral, pero no da igual, no pasa nada. Y luego, pues acaso la oveja sale, hay un señor que tiene una cosa aquí, así, con un palo, que se llama política de retención. Entonces, si aún así la oveja ve que va a salir, ¡pum! mete un palo, envía de sobornos y lo mete dentro. Y funciona así. Para meter a la oveja le tienes que pintar un prado precioso, maravilloso, lleno de hierba, con música de fondo y todo, porque la oveja entra porque le atrae mucho. Y una vez que está dentro, se acabó. Lo de fuera, que es el marketing, el marketing de lo que tú le pones. Cuando entras dentro ya pasas a ser una oveja. Entonces, es un modelo que funciona, funciona y da muchísimo dinero. Es un modelo, simplemente tienes que decir que yo compro cada cliente a 400 euros, que todo eso va en una oferta que lo... Una vez que está dentro la oveja, da igual como esté, porque ya está dentro, tengo el garrote y ahora la tengo que atraer, pues la traigo realándole un teléfono, le meto una señorita guapa en un flash delante de un coche, con oferta resta solo para los de fuera. Entonces, esas son las reglas de Atreco. Todas las telecos que conozcáis en... Nosotros no somos una Atreco. Todas las telecos que conocéis en España y en el mundo, todas funcionan con ese modelo. Existe una cosa, se llama Subcarry Acquisition Cost, que es el coste que tienes, existe unos meses en los que tú recuperas, se basan sobre todo en CAPEX, ¿vale? En inversión en real y en muchas cosas y eso lo recuperas y es un sistema de factoría que funciona muy bien y me gustaría haber tenido ese sistema pero no lo podíamos tener nosotros. Y te dice que lo que tú te saltes de ahí no puede saltarse. Entonces, ¿qué pasa? Que subvencionar de un teléfono móvil a un cliente es carísimo, es un dinero que no teníamos. Engañar a un cliente es mucho más caro aún que hacer un regalo porque a la larga es mucho más caro. Retenerlo es humillante, es humillante para nosotros por lo menos es humillante. Si una persona se vaya a una compañía, no, no, que te cobraba cinco, ahora te cobro cuatro pero no te vayas. Si tú lo aceptas, lo siento pero eres indigno y si yo te lo hago te estoy insultando porque estoy insultando al resto de la gente y no estoy comportándome contigo de forma no transparente. Entonces decidimos, pues como no teníamos dinero para hacerlo con publicidad, para hacerlo como lo hacían todos, decidimos hacerlo al revés. Como en Globalia nadie nos hacía caso en el fondo iba a dar un poco igual. Estábamos en unos meses y fue un fracaso nomás, dos años de fracaso absoluto. Decidimos, oye, lanzamos un operador que funciona en contrato pero en contrato no tiene permanencia al cliente. Si tú quieres llamar para contratar eso de lo que... O sea, además en Pepefone si tú no eres cliente no eres nadie y si tú eres cliente lo eres todo pero tampoco te vamos a hacer la pelota. Jamás en la vida te vamos a hacer el peloteo ni te vamos a tratar de forma normal. Que es otro, porque claro, tú quieres llamar a Pepefone para... Llama gratis, todos los usuarios tienen un llama gratis. En Pepefone si tú eres cliente que antiguamente, hoy lo hacen todos, pero antiguamente cuando eras cliente tenías que llamar al 902 para resolver tus problemas, en cambio llamas gratis al 1400 para contratar. Nosotros lo hicimos al revés. Tú no eres cliente llamas al 902. Estás dentro llamas gratis para lo que quieras. El call center todo lo pusimos en España. Y no quiere decir que sean todos españoles. Son casi todos españoles. Hay una persona que es de Argentina y otra persona que es de Economía. Todos los demás son españoles pero da igual. Es una cuestión de cercanía, no de nacionalidad. Solo trabajan para Pepefone. No se les mide el tiempo de lo que hablan. No se les incentiva por venta por lo que tienen prohibido además. No tienen prohibido mentir y además trabaja una compañía que no tiene ni ofertas ni promociones ni nada. Es decir, es un puesto de trabajo razonable y sobre todo sencillo. Entonces decidimos no hacemos ofertas, no hacemos promociones. Si un cliente entra, si el precio lo bajamos, cada vez que nosotros lo hemos hecho como 25 veces estos años, lo hacemos todos los meses. Si yo le bajo el precio a los clientes que tienen teléfono de internet, por ejemplo, si son estos dos clientes, yo antes de anunciarlo en la web, tú lo habrás visto, escribimos a todos los clientes y les decimos oye, hoy es 26 de junio, el próximo 1 de julio el precio de tu tarifa baja. Entonces, que sepas que los demás retendrán el 1 de julio, tú retroactivamente desde el 1 de julio, desde el 1 de julio te lo facturamos todo hacia atrás. Es decir, no es que te lo hagamos como los demás clientes, sino que te vamos a refacturar todo hacia atrás para que lo hagamos. La chorrada esa de llama y apúntate gratis. Es porque técnicamente el 30% de la gente como mucho, si tienes suerte, llama para apuntarse gratis. Es un engaño. Aunque no te enteres, aunque no recibas este mail, aunque nos pillas de rodilla que no lo hagamos, te lo vamos a cambiar. Y luego, una vez estén todos los clientes cambiados, y además se lo escriben un mail a los clientes. Jamás hacemos ni siquiera una nota de prensa ni publicidad ni nada, nada de nada, nada. Solo hablamos con los clientes, por eso ni hacíamos conferencias tampoco. Solo hablamos con los clientes. Escribimos a los clientes, al cliente se les explica, al cliente, al principio se sorprende porque me han bajado la tarifa pero no lo he pedido, no me he tenido que enterar, me están diciendo que no lo... Te genera una sensación de tranquilidad de que sabes que mañana si la tarifa baja te la van a bajar. O puedes tener otra que es sin internet o puedes tener otro modelo. Te puede interesar más con internet, más sin internet o otra cosa. Las tarifas además tienen nombres raros, ahora lo explicaré. Pero tú sabes que lo que te ocurra va a ser todo normal. Entonces, ya me he vuelto al final, voy a volver otra vez al principio. Entonces, cuando acabo la compañía, pues todos los errores del libro de marketing. Es, de mi anterior compañía me hubieran echado patadas en el minuto uno por hacer esto. No existen ofertas, no existen promociones, no existen descuentos, está prohibido el famoso member que es member, o sea, comprar la relación emocional de un amigo para venderle tu compañía, para que lo traiga y si el otro no está, tú dejar de ser amigo y lo traes, voy a ser lo mismo, voy a ser infernal. Además, muchas veces nos dicen, oye, que me he traído a toda mi familia que me vais a dar. Siempre decimos, tío, lo que te demos a ti si lo tenemos que cobrar a tu familia, es que no es esa la realidad, no vamos a comprar tu relación. Si tú quieres que venga es porque tú se lo dices, pero tampoco lo vamos a incentivar. Tiene que ser todo normal, igual que un 9-0-2. Si la diferencia entre un cliente contrata el propio fono, no, es que le ponga el número gratuito, si es esos dos céntimos de la llamada gratuito cuando lo puedo hacer por internet, es que no es un cliente, es que no es el tipo de cliente que entendería una compañía con un macarra de lunares que parece que no te va a funcionar y que no te regalan nada. Se va a ir, el que venga por esa diferencia se va a ir, es mejor que no pase porque además, tened en cuenta la cosa, nosotros al no regalar nada al cliente, desde el primer día que entra el cliente ya ganamos dinero, muy poquito pero ganamos dinero. Entonces, si se va a los tres meses, habremos ganado y en los tres meses esperamos ganar un poquito de dinero con él, que es mucho más porque no le hemos adelantado nada. Basta con que el cliente no entiende y para entenderlo basta no tener paciencia. Entonces, digamos, no hay ofertas ni promociones, no hacemos marketing, el concentre en España, algo que los de Vodafone nos decían, pero tú eres tonto, si el concentre tomas la cuenta de concentre en España, si ya es lo más caro, os lo digo para que lo sepáis, una gente en España, una gente de los menos que están 100% dedicados a nosotros y que nos cuesta 2.500 euros al menos cada agente. El mismo agente, si yo me lo llevo a Perú, me cuesta 700, 800 euros, es decir, puedo meter mil veces más a gente y si en Perú le aprieto un poco, me repasa 76 clientes por minuto. Aquí no lo... Entonces, el concentre en España, el gratuito por supuesto, las ofertas las hacíamos así, no hacíamos marketing, decidimos a más no hacernos los de prensa, jamás, si en la prensa nos preguntábamos y lo decíamos, pero nunca jamás íbamos a decir nada a público valorando cómo era nuestra compañía. es de performance a la primera tarifa que tiene dos As en el nombre y que sale un día en par, que suena gilipollas, parte de todas las empresas necesitan ser las primeras que hacen algo que no vale para nada, que al cliente le da un poco igual, pero solamente lo escribamos a todos los clientes y de vez en cuando es que no son las cartas un poco raras a los clientes explicándole lo que nos vamos. Jamás enviamos publicidad a los clientes, nunca, de hecho, ahora mismo, hace cinco semanas o más, hemos lanzado un negocio ADSL en toda España, también un poco raro y no hemos escrito a ningún cliente, ni están todo el día a conocer a mis jefes para decir que salen, tío, tienes que escribir a los demás, no se escribe, si no hacemos publicidad a los demás, no vamos a hacer publicidad de nuestro servicio, si ellos lo conocen lo deberán conocer y si no lo conocen, pues no lo conocen, pero yo no voy a anunciarles algo que no, porque no hacemos publicidad, es lo mismo, si no damos un móvil al cliente, este móvil me lo pago yo, me lo pago, no existe, y soy el director general, pero si no lo hacemos con los clientes, no lo hacemos nosotros, y tenemos que aprender a funcionar de forma normal. Sabemos con este modelo, el modelo obviamente fue un error y fue un fracaso, dos años enteros de fracaso, porque claro, venía un cliente y no se lo creen, las conveniaciones de telecomunicaciones todas te mienten, entonces una compañía te dice ¿qué me regalas? no te lo hago nada, pues adiós, pero ¿cómo te llamas? que te pongo, uy, eso no funciona, ni mi cuenta, ¿sabes? ¿qué descuento me haces? nada, tampoco, ¿qué número gratuito tienes para llamar? nada, cero, ¿dónde están tus lanzamientos? nada, no hablamos con nadie, somos autistas respecto al resto del mercado, pues claro, estás sin centavo, más algo si no, te has gastado un montón de dinero porque lanzar cuesta un montón y coño, que viene un cliente, ¿sabes? un cliente cada día, luego dos, pero claro, luego empiezan diez, luego veinte, luego ves que el resto de las empresas hacen publicidad, suben un montón, dejan de hacer la publicidad y bajan un montón, diez, luego empiezan doscientos y al cabo del segundo año empiezan trescientos, cuatrocientos, ya mil personas cada día sin regalo, sin publicidad y sin nada van entrando a la compañía y claro, la gente no te está viendo, nadie se lo explica, pero sin haber, te das cuenta de que hay personas normales que entienden un modelo normal de relación, jamás, de hecho, a veces, cuando nos ha pasado un fin de semana que a alguien la portabilidad le ha fallado, pues cuando llama al cliente lo que tiene que decir en teoría una persona de ese cliente es no, 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 estamos para hablar ahora mismo, no se preocupe, pues nuestro paciente tiene instrucciones de decir siempre la verdad aunque joda, y decir, mira, el tío de Vodafone que debe hacerlo está en el fin de semana, entonces, hasta el lunes no te van a hacer ni puto caso, entonces, es mejor que te cojas una línea o algo de auxiliar y que sepas ya y te calificas todo el fin de semana con la verdad, además lo decimos en nuestros principios, sabes, que una mentira se lo gana a tiempo pero no resuelve los problemas, ¿vale? Es mejor decirle, mira, hasta el lunes no va a pasar nada, enfadate conmigo si quieres pero tienes la verdad, y siempre le hemos dicho al cliente la verdad de lo que ha pasado y lo, y lo, ya ha funcionado entonces cuando de repente ves que empiezan a entrar pues esos mil clientes cada día, ya estamos al mismo en 400.000 clientes, estamos al mismo en crecimiento del tercer operador absoluto y nadie nos conoce, seguro que la mitad de aquí no nos conocía, es el tercer operador absoluto de España en crecimiento después de ahora mismo ya estel y o no que están con televisión regalando el móvil y todo, nosotros no hacemos nada y somos el tercero que estamos ya más que Yoigo, mucho más que Movistar y Vodafone que están vendiendo, más que Orans, pero ya solo ventas, nosotros con 12 personas estamos vendiendo un 20% de lo que vende Movistar con 100.000 empleados, con televisión, con regalos, con todo, en toda España, sin, pero ¿por qué? Porque las personas son normales y cuando, el work invenso que hay en marketing es tratar a una persona de forma normal y es tan barato, es tan sencillo, no tienes que estudiar nada, no tienes otras cosas, ahora os lo cuento, está prohibido analizar, en un perfil está prohibido analizar el cliente, no podemos tomar, nosotros tenemos, como los sistemas son nuestros, tenemos siempre en tiempo real el sistema y todo, tenemos todo nosotros, ahí somos muy rápido, tenemos todo controlado, pues unas 300, 400 variedades las mismas en tiempo real, ninguna de esa variable agrupando el cliente, está prohibido tomar una sola decisión que agrupe, pues para ese momento el segmento de edad que tiene más, probabilidad de salir, que es algo que sería normal analizarlo en marketing, prohibido, todas las decisiones que se hacen son individuales, si alguien dice, si algún cliente lo formilla hacía algo en Twitter, alguna propuesta o algo, lo hacemos, como lo desarrollamos nosotros, tenemos cuesta dinero porque tampoco tenemos consultores contratados ni nada, si funciona lo sacamos, si no funciona no lo sacamos, solamente hablamos con los clientes, por medio por Twitter, no hablamos con la prensa ni nada, y genera una relación de normalidad, que te das cuenta de cuando hablas a una persona, pues cuando tú llegas a una, tú vas, como pasó con lo del barco que le dije a Mónica, la verdad, pero tú llegas a una cena tarde, entonces si llegas a una cena y te has quedado dormido, no llegas y dices a tu amigo, es que he llegado tarde porque pensaba que te sentirías mucho más feliz disfrutando de tu familia en soledad hasta que yo apareciera para ser, no, me he quedado dormido, no lo, y esa relación que da mucho miedo en el marketing a hacerla, da mucho miedo en una empresa a hacerla, es una relación funciona, y funciona, y te das cuenta que sí funcionan, viene una chica de Google, de Google de Londres, porque claro, también hay una regla de otros que si no gastas dinero en Google no puedes, no puedes, no puedes vender, entonces yo tenía una lista de los que más vendían de los virtuales y claro, el número uno resulta que se gasta cero euros en Google, no gastamos nada en, y claro, eso no encaja, entonces ¿cómo no encaja eso? Pues vamos a hacer un apaño para que eso encaje, pero claro, es un modelo, es una planta, una planta, si la cuidas y la vienes normal en las viegas, nunca va a ser gigantesca, pero va a crecer todos los días poco a poco, si la adopas con otras cosas, o sea, si tienes mucho dinero construyes edificios en vez de plantas, pero si la adopas te va a crecer muy fuerte, se te va a poner fluorescente y va a hacer guay, se va a morir al tercer día porque necesita ya esa planta con sol, con agua, que sorprendentemente porque estuvimos abandonados no porque estuviera previsto sino porque decidimos hacerlo así porque era barato, funcionaba. Otra cosa que hicimos también, es todo al revés, con las averías de la red. Acostumbramos al cliente a que cada vez que se cae la red lo llevamos a hacer desde el principio, desde el principio de los tiempos. Si una red, si lo hacemos, pues lo hemos hecho en Navigas hace poco, cuando se cae una red en una ciudad, aunque sean cinco horas o tres horas, la ley es injustísima para el cliente porque lo que te dice es si es menos de seis horas no le tienes que volver nada aunque sea ya jodido o bien jodido y si es más de seis horas le tienes que volver la parte proporcional del tiempo que se ha quedado sin servicio. Sobre un mes que te quedes ocho horas sin servicio es ridículo lo que... Entonces lo que hacemos nosotros es hacerlo otra vez a la vez. Si demostrábamos que es una empresa, el problema también cuando tienes principios es que no puedes presumir de que los tienes. Los tenemos en la página en vez de acerca de nosotros tenemos un principio. No hay una cerca de la plataforma y nada. Entonces están puestos los principios porque los tenemos escritos y lo cambiamos todos y las cambiamos todo menos eso. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que esperaría una persona de una empresa. La red se te ha caído, se ha caído esta noche y escribimos. Pues pasó por ejemplo con unos gitanillos robaron el... A Renfe le robaron la fibra oscura. Esos cables que van por las vías del tren, Renfe lo alquila a los operadores para llevar las comunicaciones de ciudad a ciudad. Pues unos gitanillos se llevaban todo el cobre y dejaban a Vodafone y a Oran sin red en Girona una noche. ¿Qué pasa? Vodafone se cayó como una puta. Oran se cayó como una persona que se cayó. Y los gitanillos se quedaban sin red. Nosotros somos la red de Vodafone como somos la red de Vodafone se había caído. A la mañana siguiente nos levantamos y quisimos y les explicamos a todos los que estaban en Girona. Les explicamos y dijimos unos gitanitos han mangado un cable y te has quedado sin red. Igual no te has enterado. Ojalá. Si te has enterado es una putada pero te ha pasado. La culpa no es nuestra pero tampoco es tuya. La ley dice que si no te enteras o que si no reclamas no pasa nada. Si reclamas te pones a marear hasta que te hundas y te vamos a dejar ahí también abandonado. Como lo hacemos y lo hacemos así lo que vamos a hacer es te vamos a volver como si hubiera estado tres días enteros sin conexión. El 10%. Pero además no es truco. Es decir vuelve a no ser ya me va a apuntarte y nada. El dinero lo vas a tener ingresado en la factura aunque no quieras. Además entonces te das cuenta que la gente es normal y te responde y dice jo tío porque vos vais a arruinar no me devolváis el dinero si no me di cuenta. Les ponen. Fijaos que el 10% de una persona el 10% de una persona que está pagando 7 euros son 70 céntimos y con 70 céntimos sin buscarlo el efecto que tienes con esa persona es muy superior a cuando le regalas un iPhone de 300 no de 600 y piensa que y está deseando irse a ver cuando se ha ganado la primera vez a aprender con el iPhone de otro lado. Le están dando 70 céntimos en la mitad de los casos y te está diciendo que no se lo des. ¿Por qué? Porque entiende que te estás comportando de forma normal. Eso duele porque claro cuando dices que lo haces tienes que como no podemos hacer marketing diciendo lo que hacemos tenemos que hacerlo de hecho las redes sociales la suerte que hemos tenido también es que las redes sociales nos han pillado en el momento en el que las empresas se gastan un montón de dinero en publicidad diciendo como son ves una noche telefónica queremos que seas feliz con un niño pequeño un niño rubio precioso un montón de gente bailando en un ático todo que das buenas y tíos buenos así bailando la vida es maravillosa compártela cosas de esas y la gente te das cuenta de que ya no se le compra con publicidad en cambio en las redes sociales aunque no digas lo que haces lo que haces de verdad si es mentira te pillan en 10 segundos y si es verdad la gente lo va a saber y no tienes que buscar que la gente lo haga es una venta potentísima potentísima de hecho para empezar con una empresa pequeñita empezando la herramienta más potente que existe ahora mismo para nosotros es una red social no manipulada no gestionada es decir que sea verdad el cliente ya se va a acabar si te has de hecho si un cliente te está diciendo que eres un cabrón que lo has dejado sin servicio es que seguramente lo serás y lo has dejado sin servicio si estoy tocando esto es el micrófono si es si es en cambio si haces algo bueno él se va a encargar de hacerlo pero si le dices oye di esto a tus amigos vuelves a estar manipulando toda la realidad y lo que no está manipulado es maravilloso siempre decimos que nosotros no hacemos marketing sino que hacemos normaling que en el fondo es una forma de marketing que es lo del si que es eso o sea pues ahora mismo tienes una avellana entonces tú vas a vender avellanas pero claro te vas a un curso potente de marketing espero que no haya uno de estos aquí y dices coño no puedes vender una avellana avellana no puede ser le tienes que poner una capa de topping y dices hostia y dices pero analiza porque si le ves el dulzor le puedes poner un crushing un flashing y un envoltorio ¿sabes? y le vas a tener pues si tienes un marketing y dices y dices coño es la leche esto cuesta en una caja maravillosa con un uncio fantástico te seducen y cuesta tres euros y pico y es acojonante entonces tú estás vendiendo tu avellana y te miras de alar tío macho tú has hecho un análisis de frunchín en tu avellana y dices y entonces le vendes a un tío toma ¿y esto qué es? una avellana una avellana Dios mío esto no sabrá a nada y la policía y dice coño ¿sabrá avellana? hacía mollón de años que no probaba una avellana es que es una avellana ¿y cuánto cuesta? 0,50 0,50 no cuesta 3,75 si no cuesta 3,75 no se llama una otra cosa no y resulta que lo mismo se ha evolucionado tanto el análisis y el marketing la manipulación de las personas el cómo se cómo se gestionan las emociones de todo el mundo que ha quedado todas las empresas han dedicado unos recursos brutales en concentrarse en esa manipulación y han dejado un hueco maravilloso en estar en un espacio libre abierto y normal con el cliente tratando con el de forma normal y no asusta decirle a un cliente oye no te voy a regalar nada porque te tendría que regalarlo es maravilloso y funciona y sobre todo como no te cuesta dinero no tienes o sea empiezas a sacar dinero muy rápido nunca seas grande pero para ser muy grande tienes que hacer todo esto porque la ley sigue pesando pero para ser pequeñito lo funciona entonces con ese modelo funciona pero también nos pasó nos pasó el pues claro cuando hicimos lo de que devolvemos el dinero cuando se cae la radio una ciudad tuvimos un accidente muy gordes que a Badafón se le cayó una máquina que se llama SGGSM o algo así que es la que da el tráfico de internet entonces de repente era un sábado me acuerdo estaba en mi casa un tío de Barcelona que la gente de Barcelona dice no tiene red bueno en Sevilla joder como es esto en todos los sitios entonces hablamos con Badafón y dijimos Badafón tío ¿qué ha pasado? o sea que hay una máquina y tal pues dame las ciudades en las que se ha caído porque tenemos que escribir a todos para devolver ese 10% como si fuera 3 días el 10% de lo que facturamos nosotros teniendo en cuenta que estamos en operado low cost que tenemos muy poquito margen a lo que es que funcionamos con poco coste es un dolor muy grande y Badafón nos dijo no podemos daros qué nos han sido porque es una máquina que reparte el tráfico aleatoriamente y no tenemos los clientes entonces dijimos joder tenemos que escribir a los clientes entonces lo que hicimos es vamos a demostrar que si nosotros somos honrados con ellos y ellos lo son con nosotros hicimos un experimento que también va contra la teoría porque la teoría es joder tú con la comunicación llamas a la prensa minimizas el impacto al cliente que llama lo tapas al otro le cuentas una mironga y al otro le dices que ponga una reclamación la dejas por ahí 6 horas 6 meses entonces cogimos y escribimos a todos los clientes además se cayó ese sábado y el día siguiente otra vez entonces escribimos a todos los clientes y dijimos oye mira ha pasado esto siempre cuando ocurre algo devolvemos el dinero pero no tenemos ni puñetera idea de qué ha sido entonces vamos a poner esta página tú aquí pones solo cuando pongas tu teléfono tu DNI si quieres invéntatelo que nos lo vamos a creer te volvemos el dinero si dices que te ha pasado los dos días te lo volvemos los dos días o sea fuimos honrados con el cliente escribimos a todos los clientes no a los poquitos para que no nos pida a todos los clientes si esto te ha pasado más le dijimos abajo le dejamos claro para que fuera transparente está aún por ahí eso puesto dijimos nos merecemos que nos engañes y te juramos que no lo vamos a comprobar si tú crees que te ha pasado lo pones ¿qué pasaba? que si todos si hubiéramos un Movistar un Vodafone una compañía de esas tú le dices te voy a dar el 20% solo con poner aquí tu nombre no te pido contraseñas ni te pido cosas raras ni nada te funden a nosotros nos hubiéramos fundido abrimos nuestro cajón y se lo pusimos al cliente sabiendo que lo podíamos hacer a ciega sabiendo que los accionistas nuestros estaban que no trinaban que no respiraban pero era lo justo y era lo correcto porque era lo que siempre habíamos dicho que haríamos lo hicimos lo pasamos era gracioso porque en algunos foros la gente decía joder no sé cuándo porque yo lo he puesto yo he puesto la bueno decimos como 4.000 o 5.000 cartas de clientes lo mismo que hacemos que no sé cuánto es que si menos hacemos una AMG que no sé cuánto es que no le importó porque fue también una fue de noche otra fue de día entonces no, no joder es que me lo ponen ahí yo lo he puesto y me ganaba el 20% de la factura y la gente le respondía eres un hijo de puta no puedes hacer eso y tal así es España un país de pícadas y la alucinante era para ayudar nos costó 8.000 euros en los que había costado varios cientos de niños nos costó 8.000 euros todo no la gente no quiso no quiso no quiso hacerlo y entonces funciona porque es un cliente que ha venido sin estar pagado ha venido hablando contigo de forma normal siempre nunca puedes hacer crecimientos muy grandes pero siempre poco a poco no dependiendo de más no dependiendo de todo lo eso sí siempre entendiendo que lo único el único hueco en el que nosotros podríamos luchar con la ventaja cuando luchas con un grande y todos pequeñitos es que corres más el otro grande y no se puede ver pero si luchas a fuerza te va a destrozar lo que hicimos fue jugar con eso jugar con la atención al cliente pero no presumir la atención al cliente sino haciéndolo callado entendiendo que el cliente lo haría de hecho esta semana vamos a lanzar otra nueva tanto ya con las ofertas de verano y tal vamos otra vez también voy a hacer otro paréntesis vuelvo otra vez a la parte 6 de la 7 las tarifas la mejor forma de saber que el tío no viene con eso condicionado es si ya te acompaña en el vehículo es mejor jugotear también con el nombre de las tarifas para demostrar que si un tío viene tenga que venir o sea tiene delito que alguien venga porque fue solo por la policía porque no puede ser por eso entonces siempre que hacemos tarifas les ponemos se lo copiamos ahora se lo sacó una tarifa que era el delfino o algo así no el delfino no sé y no le entendíamos ninguno luego la funciona muy bien pero no la entendíamos entonces nosotros lanzamos siempre hacíamos tarifas sencillas pero con unos portales hicimos una tarifa que era muy complicada como era complicada dijimos vamos a copiarlo de las y hagamos la tarifa del patito feo porque en el fondo es buena pero nadie lo entiende como le pasaba del patito feo lanzamos la tarifa del patito feo nos gustó lo del animal empezamos a llamarle a todas con la historia nosotros teníamos una tarifa del ratón hicimos una experiencia como es la primera empresa en España que empezó a dar a dar teléfono con internet con la cuota de internet como no tenemos nunca permanencias ni compromisos nada de hecho está prohibido cuando un cliente se va a otra compañía está prohibido ni siquiera llamarle para preguntarle estadísticamente eso que te dice no queremos saber que hemos hecho mal y tal nada tampoco se va y ha recordado a fácil y volverá entonces tenemos una tarifa que era internet y de media y telefonía entonces le llamamos la tarifa de la cobaya luego la mejoramos ya más de ratocito luego un operador que estaba obsesionado cuando nosotros veníamos mucho y entonces intentó copiar la tarifa y no se da cuenta que nosotros somos 12 personas que nos movemos muy rápidamente entonces había convocado con meses de interacción a una rueda de prensa para presentar su aniversario no sé cuándo con nota de prensa y con todo y esa mañana nos enteramos que lo que había hecho había contratado consultores y todo para hacer eso y nos lo que había pagado a nosotros lo que había hecho era hacer lo mismo que nosotros pero bajando un poquito el precio y la única empresa de España en que se dedicaba a decir yo te digo un precio muy bajo de llamadas ahora lo hacen todas pero tienes internet cuando quieras te vas otra cosa que hacemos para los que no lo sepan si un cliente a mitad del mes llama oye es que me quiero dar de baja a internet ¿cuándo te tengo que decir? no, no tienes que decir nada te lo hago si quieres te lo hago ahora mismo y el dinero que pasa en el mes te devuelvo el dinero al mes y si luego me doy de alta el día 5 te cobro solo el día 5 y si al 8 me he arrepentido te devuelvo lo que falta desde el 8 es todo lo que tú esperas que sea normal lanzamos ese entonces esta compañía de 20 presentada a BESA justo nos totaliza con entonces empezamos en Twitter a calentar un poquito la casa y sabes es una compañía muy grande cuando un elefante intenta pisar un ratón es porque la asustan a los ratones los ratones no comen elefantes pero les encanta jugar y nos pusimos desde las 9 de la mañana sentamos todo el equipo y nos están reventando esto ¿qué coño hacemos? tenemos huevos a lanzar en 5 horas tenemos que hacer el plan de negocio la creatividad la promoción de la web la tarifa por supuesto nosotros hacemos eso es para todos los clientes en esa época teníamos a lo mejor teníamos que tener 100.000 clientes tenéis que coger y retarificar a 100.000 tíos en 5 horas para que lo tengan todo tenéis que escribirlo a todos para explicarlo nos da tiempo en 5 horas pues sí y cuando acabó la la presentación a la prensa con todos los medios de esta compañía resulta que estaba la prensa hablando porque nosotros ya habíamos sacado la tarifa del ratoncito y el elefante entonces la tarifa era la misma pero de coña el otro daba 500 megas pusimos 501 megas de coña nos queda un poco de entonces luego el otro 3,99 pues 3,9 era el juego de la porque además cuando te copias a ti mismo es mucho más rápido que es lo que empezamos con ese juego y luego volví a intentar otros y entonces hicimos la tarifa del ratoncito de elefante muy grande porque luego lo hice otro más grande aún y pensaba que nosotros teníamos información confidencial no tenías información confidencial siempre lo hacemos todo muy sencillo como no tienes ofertas promociones no tienes nada tu compañía se gestiona muy fácil los sistemas la facturación es muy fácil la gestión es muy fácil no tienes tiros de marketing dando por saco porque no hay tiros de marketing ni hay comerciales es todo sencillo todos tenemos dos puestos de trabajo en Petrofone también todos todos lo hacemos todo y entonces luego entonces podemos hacerlo sin informar de hecho lo hablaba con él antes un periodista de la Autoridad Económica que no pensaba que no creía que lo hicieramos todo así en un día y se vino un día a dirigir Petrofone lo dirigió de verdad con acceso a los contratos a todo para darse cuenta de que acaba leches con todos nosotros pero se dio cuenta que era así porque funcionaba un poco como house lo que te he contado luego el ratoncito era el ratoncito de elefante muy grande luego el ratoncito de elefante muy pesado porque ya vino muy pesado y luego hace poco le cambiamos otra vez y no le ponemos que volver a bajar la tarifa y ya es que ya han entrado todos entonces ahora la tarifa que tenemos que es la que más se vende ahora mismo en España es la tarifa del ratoncito y el mastodonte que se cuela en las pistas de los pequeñitos y es la que tenemos en nuestra página web tenemos dos tarifas esa y otra que es la tarifa de la jirafa fin y transparente porque llega todo lo que quiere pero no oculta nada entonces no tiene que ser el nombre no tiene que ser la marca o sea si la marca que en el fondo actúa en contra de ti primero es una marca que es muy fácil de recordar pero sobre todo tiene un efecto de filtro cuando alguien viene sin regalos sin promociones sin descuentos sin nada a una compañía que se llama la tarifa del ratoncito del mastodonte que se cuela en las pistas de los pequeñitos es que es delito luego viene porque está informado y si viene porque está informado como nosotros no le estamos informando viene porque alguien le ha informado y él se lo ha explicado y no hay nada más creíble que vosotros estáis ahí viendo la tele y ves que de repente una compañía de teléfonos os anuncia ¿sabes? contrata mañana y te regalo un Porsche Cayenne con este tío adentro o con este tío adentro ¿vale? y estás ahí y sigues ahí tomándote tu sopita y no haces ni puñetero caso porque no porque sabes que parece que es mentira en cambio tu vecino te dice pues mira tío yo tengo esto me funciona bien pero ¿qué tal me ha dado? no me ha dado nada pero estoy ahí pero no funciona eso pues mira me está funcionando y poco a poco poco a poco poco a poco funciona y entonces con ese modelo con ese modelo crecimos ¿qué hemos hecho? al final resulta que lo que es una marca así hace de filtro para saber que el cliente también se va a acompañar que menos ratio de clientes pierde a pesar de que no tenemos retención ni políticas de esas porque el cliente que viene o es tonto o está muy informado y cuando un cliente está muy informado y ya le llamas es que le voy a hacer le voy a hacer una oferta que no voy a poder igualar porque le regalo tal y va a ser pero me dice agarra una poquita una poquita usted ya lo cuando luego llamas atención al cliente otra cosa en la atención al cliente está prohibido pasarte la llamada a otra persona tú llamas atención al cliente y lo dije el otro día y es verdad un agente nuestro de atención al cliente tiene más permisos que un directivo de telefónica para hacer cosas te puede dar de baja te puede dar de alta te puede indemnizar te puede hacer todo entonces cuando llamas a una persona que estás ya preparado de repente te has quedado te han cobrado algo que piensas que no te lo tienen que dar de cobrado que puede ser verdad o puede ser mentira entonces ya llamas preparada y dicen la mano por saco esto solamente eran hijos de puta o sea malos mandadores lo vas a llamas entonces claro te hablas a la persona y te dicen oye no es que mira es que me habéis robado porque me habéis cobrado dos mensajes que no me han dado entonces lo que no te dice a la persona sin pedir previsiones no se preocupe que también hacemos eso le volvemos el no os lo había dicho esto es publicidad pero cuando a alguien le pasa algo si alguien llama para reclamar algo la persona que la atiende lo primero que hace es devolverle el dinero se lo devuelve y luego justo al revés que el resto de las compañías tú dices oye mi factura entera me la has robado porque yo no he hecho las llamadas yo que sé 70 euros de factura me los ha robado es muy alta pero bueno 70 euros me la has robado te devolvimos los 70 euros y luego lo analizamos entonces si en 45 días no hemos podido verlo o demostrártelo pues te lo quedas pero si el día siguiente lo vemos te lo enseñamos te lo vamos a volver a cobrar es todo justo pero simplemente no tienes que escribir una reclamación no cuelgas el teléfono a estos ladrones no sé qué nos salgamos un papeleo enorme porque al tío le dices que sí y lo cuelgas es que es cojonudo te sale barato incluso entonces claro llamas te atiende a una persona que te atiende en España que le dices que estoy en Guadajara y sabe que no es Jalisco sabe que está al lado de Madrid claro y que no está mirando la usita para si se atiende al seguro es perezo o se atienda a la mecánica tal o se atienda al asesal y entonces cuelgas y es algo que le cuentas a otro porque hoy hemos llegado a tal nivel de degeneración con el marketing que le acabas contando a un amigo que has llamado y has hablado con una sola persona y que te ha devuelto el dinero de lo que y funciona y es más barato es mucho más sencillo porque sin poner tiempo a la atención al cliente y nada como no tienen cuando yo estaba en una otra compañía el cuarenta y pico por ciento de las llamadas de atención al cliente era porque la gente no entendía la mitad de las cosas de la factura nuestra factura es muy la tarifa es imposible de entender el nombre porque es ridículo pero la tarifa es tanto por tanto no hay consumo mínimo no hay nada la factura es muy difícil de entender cuando amas al cliente le dices que sí que ahorras más dinero y no le estás regalando nada no le estás haciendo no le estás haciendo descuentos ni nada y y funciona de hecho ahora la semana esta vamos a dar una vueltecita más como está ya la vuelvo otra vez al canal que dejé hace tres cuartos horas la semana que viene lo que vamos a hacer es una cosa y es vamos a incorporar una nueva ahora mismo cuando tú llamas atención al cliente te atiende gratis una persona que está en España que tiene prohibido llamarte y venderte nada que si le si le si le si le dices que le devuelva dinero te lo va a devolver si se cada vez te vamos a llamar para devolverte dinero pues vamos a ir un poquito más que es ya a autoflagelarnos que es vamos a hacer una nueva llamada de telefonía móvil que es la llamada de atención ¿sabes? que es que nos la haces tú a nosotros si tú piensas que estás mostrado con nosotros nos autopanalizas entonces tú llegas nos das una llamada de atención y en el 10% de tu factura sin preguntas porque hay muchas veces que el tío lo hemos visto se queda cabreado aunque no tenga razón el tío se queda cabreado pues se queda cabreado la única forma de vengarse en los retos que tienes es coger y decir joder pues me voy a arrancar el 10% de la factura pues te lo quedas te lo quedas y son sistemas de relajación de la relación con el operador más cosas bueno también hemos lanzado decidimos como funcionó con esto y en el fondo funcionó por el modelo de atención al cliente hace unas semanas decidimos hace unos meses decidimos lanzar ASL negocio ASL en toda España con el mismo principio que el móvil le lanzamos un ASL en el que funcionamos en el modelo virtual nosotros utilizamos el ASL de otro operador que en este caso es Vodafone pero como no nos gustaba como trabajaba Vodafone le dijimos a Vodafone que nosotros queríamos programar todas nuestras interfaces contra teléfono y de todo para la producción Vodafone se descojoneó de nosotros pero fuimos ahora nos fuimos a Yachtel y como nos decían que sí Vodafone luego nos dijo que sí entonces animales nos dejaron hacerlo con Alcatel todo este y hemos lanzado una ASL que es el ASL más tonto del mundo y hemos hecho la página al revés la página completamente si alguno la habéis visto la página de nuestra ASL es todo lo malo pone que es el ASL más tonto del mundo es inútil y es el peor comercializado de la historia te lo vamos a cobrar todo hasta la instalación en el router o te lo llevas tú o lo pagas todo y te vas abajo a la página y una estrella pequeña y la pequeña pone ventajas y todo lo que es la cosa chula del ASL lo bueno que tienes todo te aparece en pequeñito en la página todo lo demás es todo incluso las verdades sobre el ASL que decimos o sea solo tiene la velocidad ya que te promete el jardinero telefónica porque en cuanto te vas más allá del jardín de la puerta de la central ya no tienes la velocidad da un montón de problemas la velocidad es una tontería explicándole todo eso a un cliente pues sin hacer publicidad ni hacer o sea sin hacer nada pues ya están entrando y pues van entrando a ver 70 80 clientes cada día solos que son suscriptores porque están entrando una cosa que no les está grabando nadie es sin teléfono no tienes teléfono nada y dentro de poco pues probaremos a lo mejor hasta la electricidad probaremos pues otro negocio en el que si quitas eso puedes vaya no resultado gracias